Ciudadanos izamaleños son testigos del cumplimiento de una añeja de manda en Izamal. Se trata del mantenimiento del campo de béisbol Luis Canto Canto, del cual, luego de muchos años, vuelve a brillar con el arranque del torneo de béisbol en esta entidad yugateca. En su discurso, el alcalde de la entidad, Fermín Sosa Lugo, reconoció a quienes practican este deporte en Izamal, por lo que recargó su compromiso por apoyar al talento local. Desde temprana hora, los aficionados comenzaron a llegar al campo de béisbol recién remodelado, pintado, con el laminado nuevo y con un césped en perfectas condiciones para la práctica de este deporte. De igual forma, que los deportistas se dieron cita para alistarse y dar un buen partido inaugural. Cabe mencionar que las estrellas de Izamal lograron remontar el marcador hasta dejarlo 10x7, agenciándose la victoria en este partido inaugural. Reporto para Clips de Televisión, Alca González. Eclipse, Televisión Digital.